Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de mi perro vomita sangre. ¿Cuál es la razón y cómo debo tratarlo? Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. La alimentación en los animales domésticos es sumamente vital. Si una dieta en los perros no es la correcta, este en un plazo corto o mediano pudiera presentar síntomas y condiciones que no serían nada favorable para su salud, como el decaimiento o la anemia. Si notas que tu perro presenta vómitos con la presencia de sangre, te decimos las razones y cómo actuar. Primeramente, es necesario saber las diferencias entre la regurgitación y el vómito, ya que aunque puedan parecerse un poco, no son lo mismo. Cuando un perro está regurgitando, este evacúa comida que no fue digerida en el estómago y lo hace de manera espontánea sin contracciones musculares. Precisamente, esta es la diferencia con relación al vómito, en donde al momento de vomitar, el cuerpo puede tensarse y la mayoría de los músculos se contraen. El vómito del perro vendrá del estómago. Además, el vómito presentará una apariencia en que el alimento se verá parcialmente o completamente digerido. Ahora, después de haber conocido estas diferencias, veamos las causas más comunes del vómito con sangre en perros. El vómito con sangre es una condición que puede presentarse en los perros. Es una situación que realmente debe prestársele mucha atención, ya que puede ser ocasionada por múltiples factores, dependiendo de la razón, será peligroso o no. Estas son las causas de los vómitos de sangre. Número 1. Lesiones en el tracto gastroesofágico. Ya que los perros pueden llegar a ingerir objetos que le llamen la atención y no necesariamente comida, puede que esto cuente con una zona filosa y al momento de ingerirlo puede causarle daño, lesionando todo el sistema digestivo. Además, puede presentarse también por una pancreatitis, endoparasitosis, gastritis hemorrágica, gastritis crónica y, por último, la enfermedad de helicobacter. Número 2. Coagulopatías. Consiste en el déficit de factores de coagulación, difunción plaquetaria y, por último, coagulación intravascular, lo que hará que el perro vomite sangre. Número 3. Úlceras gástricas. Estas provocan lesiones en la mucosa estomacal y pueden ser superficiales o profundas. Las úlceras gástricas también pueden ser responsables de que nuestro perro esté vomitando sangre. Número 4. Intoxicación. Cuando se presenta un caso de envenenamiento o intoxicación, puede ser fácilmente una causa por las cuales el perro esté vomitando sangre. Es importante que si el perro ha vomitado sangre, revises, veas y chequees. Si se encuentra inquieto, intranquilo, se queja, vomita más de dos o tres veces. Además que está defecando heces con rastros de sangre. Todos estos síntomas son indicios de que debes de buscar la ayuda veterinaria. Es mejor que el especialista se encargue de la situación lo más pronto posible. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a conocer por qué mi perro vomita sangre, cuál es la razón y cómo debo tratarlo. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. ¡Hasta la próxima amigos!